¡Sobla! Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños... ...de beneficios para la frontera... ...la formalidad de las empresas es una tarea... ...la economía americana avanza... ...la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... ...la concentración del poder de mercado en México... ...la transparencia gubernamental continúa siendo... ...las leyes antilavados... ...Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis... ...para lograr una toma de decisiones adecuada... ...contáctenos... ...correo electrónico... ...correo arroba solonegocios.mx... ...página de internet... ...www.solonegocios.mx... ...facebook... ...www.facebook.com diagonal solonegocios.mx... ...tweller... ...arroba solonegocios... ...y recuerde, no es nada personal... ...son... ...Solo Negocios. Bueno, buenas tardes, ya estamos nuevamente al aire... ...como cada lunes, este lunes 22 de marzo... ...bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Radio Mexicana... ...en el 1300 AM... ...y quienes nos están escuchando a través de las redes sociales... ...en la página de Solo Negocios... ...en la página de Conafi... ...en la página de un servidor, Guillermo Soria... ...quien voy a estar con ustedes durante la próxima hora... ...en este... ...inicio prácticamente de la primavera... ...una primavera fresca ahora que nos agarraron los vientos... ...como dicen aquí en Ciudad Juárez... ...un viento frío... ...en esta todavía... ...este... ...tardes... ...heladas... ...todos estos frentes fríos que nos han tocado este año un poquito más fuertes... ...pues bueno... ...pero iniciando en la primavera... ...y pues es la primavera que nos pasa a quienes estamos en el área de la contabilidad... ...y de los negocios... ...muchas veces sin ver la luz del sol... ...¿por qué? ...porque estamos en plena etapa de las declaraciones anuales... ...continuamos con las declaraciones anuales... ...y hoy quiero platicar... ...o voy a platicar con ustedes... ...sobre este punto... ...no tanto desde la obligación que tenemos de presentar la declaración anual... ...o la fundamentación... ...o aspectos muy técnicos... ...yo lo que quiero platicar con ustedes es que entendamos como contribuyentes... ...cuáles son nuestras obligaciones fiscales... ...y cómo ayudar a sus contadores... ...a que se cumplan adecuadamente esas contribuciones fiscales... ...cada año en los despachos contables... ...vemos que el área o el personal de contabilidad... ...pues se amanece en la mayoría de los casos... ...les toca trabajar muchas horas... ...en estar revisando... ...en estar cuadrando toda la información que se presenta ante el SAT... ...sin embargo... ...dicen muchos... ...bueno, es que tienes todo el año... ...es que... ...y sí, efectivamente... ...sin embargo... ...la autoridad... ...por cierto... ...oí a alguien... ...algún comentario del gobierno federal que decía... ...que ya no vamos a necesitar contadores para presentar nuestras declaraciones... ...y fíjense que con el paso del tiempo... ...en los últimos años... ...cada vez es más laborioso... ...es más difícil presentar una declaración anual... ...pareciera que los sistemas nos deberían de estar ayudando a facilitar... ...o a simplificar la presentación de las declaraciones anuales... ...sin embargo nos estamos encontrando con que no es así... ...con que las declaraciones anuales cada vez tienen más... ...vamos a llamarle cuadres... ...o detalles que nosotros tenemos que verificar... ...puesto que el hecho de que los sistemas estén... ...o la información en algunos casos esté precargada en el portal del SAT... ...pues no quiere decir que sea la información 100% real de la empresa... ...y cómo podría funcionar... ...cómo que no es la información 100% real de la empresa... ...si es lo que está en el SAT... ...bueno pues precisamente porque... ...alguna de esta información se genera en el proceso... ...en el trabajar diario de la empresa... ...y a veces también hay errores... ...hay omisiones... ...hay inconsistencias... ...hay personal nuevo laborando... ...hay muchas situaciones en donde las empresas... ...pues no son unas máquinas exactas de administración... ...y eso no es una excusa... ...deberíamos de hacerlo... ...sin embargo el tener todo en orden en una empresa... ...pues requiere personal... ...requiere capital... ...requiere tiempo... ...y este año pues es lo que muchas empresas no han tenido... ...se han enfocado a generar ingresos... ...a generar... ...tratar de estar en contacto con sus clientes... ...algunas inclusive... ...por la falta de personal debido a la pandemia... ...pues han estado todavía batallando más... ...entonces eso nos ha llevado... ...a que tenemos con más ganas... ...que estar verificando las cosas... ...contra lo que tiene el SAT... ...y aquí es donde yo quiero platicarles... ...qué tenemos que cuidar... ...cuando trabajamos en el día a día... ...en nuestras declaraciones... ...en nuestra información... ...porque si platicamos la semana pasada... ...o han estado escuchando ustedes... ...o si se meten ahora a través de las redes sociales... ...sin necesidad de ser contadores... ...pero al tener un negocio... ...pues nos debe de interesar lo que está sucediendo... ...en cuestiones de impuestos sobre la renta... ...en cuestiones fiscales... ...si se meten ustedes a cualquier foro... ...cualquier grupo... ...van a ver cómo hay muchas preguntas... ...y muchos problemas... ...para la presentación de la información... ...en cuanto a que el portal... ...esté funcionando en tiempo... ...que tiene demoras... ...que si tenemos que hacer alguna corrección... ...y después de esa corrección... ...nos tenemos que esperar... ...antes podíamos corregir... ...en la declaración anual... ...cualquier diferencia... ...que traíamos en el año... ...y ahora no es así... ...porque hay algunos... ...algunos... ...cuadros... ...algunos reportes... ...algunos datos... ...de la declaración anual... ...pues están ya bloqueados... ...es decir... ...están... ...el SAT dice... ...están precapturados... ...entonces qué padre... ...no... ...que el SAT diría... ...no... ...pues ya les voy a precapturar... ...la declaración anual... ...entonces no van a batallar... ...sin embargo en la práctica... ...pues resulta que no es así... ...y... ...y... ...todo esto viene... ...también... ...con las invitaciones... ...que está haciendo el SAT... ...de vigilancia profunda... ...en donde nos están buscando diferencias... ...nos están buscando... ...detalles que pudiéramos no tener... ...al cien por ciento... ...y entonces eso nos genera... ...también este tipo de... ...de desfases... ...o nos genera este tipo de... ...de escuadres en la información... ...de diferencias... ...que al final de cuentas... ...se conviertan en diferencias... ...y pues eso nos afecta como... ...como empresarios... ...y como contribuyentes que somos... ...pero quiero partir... ...de algo que... ...que... ...que vi precisamente en los foros... ...una persona preguntaba... ...este... ...que tenía 18 años... ...y que ya iba a empezar... ...a... 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 ...a darse de alta... ...que tenía que darse de alta... ...que qué recomendaciones le hacían... ...y pues ahí me... ...me vino a la... ...a la cabeza... ...pues primero que nada... ...te vas a... ...a... ...no es opcional... ...el que nosotros nos demos de alta en el SAT... ...no es como que si quiero... ...no quiero... ...porque ya soy mayor de edad... ...o soy menor de edad... ...o ya tengo un trabajo... ...o no... ...en el momento de que ustedes... ...inclusive... ...cuando... ...o un menor de edad... ...que a los 16 años... ...ya puede trabajar... ...con el permiso de sus padres... ...¿verdad?... ...entonces con una autorización por escrito... ...y demás... ...cumpliendo las reglas... ...este... ...hay menores de edad a los 16 años... ...que ya están trabajando en algún lado... ...entonces a partir de ese momento... ...ese menor de edad... ...se le va a registrar su RFC... ...en... ...o se va a dar de alta en el SAT... ...como un contribuyente... ...y un contribuyente... ...en el régimen... ...vamos a llamarle... ...en el más sencillo... ...quisiéramos pensar... ...para el contribuyente... ...que es el de asalariado... ...entonces... ...cualquier persona... ...que esté en una nómina... ...pues ya está dada de alta en el SAT... ...y ya tiene obligaciones fiscales... ...entonces... ...tenemos que partir... ...de que... ...cuál... ...de eso... ...somos contribuyentes... ...del impuesto sobre la renta... ...con el simple hecho... ...de trabajar en una empresa... ...otras cuestiones... ...también vienen... ...es que... ...por ejemplo... ...si tú tienes una cuenta de banco... ...aunque sea de ahorro... ...aunque sea una cuenta muy sencilla... ...este... ...porque... ...abriste para guardar algún dinero... ...o te abrieron tus papás... ...para hacerte un ahorro o algo... ...bueno... ...pues en ese momento... ...también el banco... ...va a informarle al SAT... ...que hay... ...que tiene un cuentaviente... ...y le va a pedir... ...su RFC... ...y sí... ...o sea... ...el RFC... ...aunque tú no tengas una obligación fiscal... ...y aunque seas menor de edad... ...no importa tu edad... ...o si eres jubilado... ...lo que sea... ...pues se va a requerir tu RFC... ...es decir... ...los bancos... ...por obligación... ...por ley... ...tienen que tener ligadas... ...todas las cuentas bancarias... ...a un RFC... ...y aquí... ...esto me lleva también a decirles... ...que antes era muy común... ...que las personas decían... ...tengo una cuenta en el banco fiscal... ...y tengo una cuenta personal... ...en la cuenta personal... ...meto y saco el dinero a mi antojo... ...porque es mi cuenta... ...y en la del negocio... ...pues ahí sí nada más declaro lo que vendo... ...pues falsa completamente... ...esa apreciación... ...porque ya todas las cuentas... ...el banco tiene que informar... ...y por ahí hay algo que decía la gente... ...es que... ...el banco no informa... ...solamente informa si deposita en efectivo... ...o demás... ...efectivamente... ...cuando nosotros tenemos depósitos en efectivo... ...el banco... ...hace reportes mensuales... ...de los montos que se... ...que se... ...que se depositan en efectivo... ...para que el SAT pueda estar vigilando... ...si esos montos... ...depositados en efectivo... ...no coinciden... ...o no superan... ...lo que declaran sus pagos provisionales... ...y si es que tienen una actividad empresarial... ...porque si... ...tú estás registrado... ...como asalariado... ...es decir... ...en nómina... ...no tienes por qué hacer depósitos en efectivo... ...porque la obligación... ...para hacer deducible una nómina... ...es que se te... ...se te... ...realice ese depósito... ...a través de una transferencia bancaria... ...es decir... ...no te pueden pagar una nómina en efectivo... ...a menos que sea por menos de 2,000 pesos... ...que ya casi nadie... ...gana menos de 2,000 pesos... ...estamos hablando de que el salario mínimo... ...aquí en la frontera está cercano a los 1,500 pesos... ...1,400 de infracción... ...entonces ya con los poquitos bonos que nos den... ...o alguna prestación adicional... ...pues estamos cercanos a los... ...a los 2,000 pesos de la semana... ...entonces en teoría... ...pues nadie... ...debería de tener... ...recibir este... ...que esté registrado en el SAT... ...en el Seguro Social... ...como empleado formal... ...pues no debería estar recibiendo un ingreso en efectivo... ...entonces por lo tanto... ...es un contribuyente... ...que está dado de alta en el SAT... ...y que está registrado... ...con su cuenta bancaria... ...con todas las obligaciones... ...que esto amerita... ...y eso nos lleva también a decir... ...bueno... ...si yo ya estoy dado de alta en el SAT... ...¿qué tengo que hacer... ...si tengo algún otro ingreso... ...o por... ...o cuándo tendría yo que declarar algún otro ingreso... ...y aquí vamos a ver lo siguiente... ...primero... ...tu patrón deberá de depositarte en el banco... ...a través de una transferencia electrónica... ...tu... ...tu sueldo... ...ok... ...eso ya está fiscalizado... ...el patrón también tiene una obligación... ...que se llama... ...una... ...es un responsable solidario de tus impuestos... ...y hay que entender bien este concepto de responsable solidario... ...porque no es si quiere o no quiere... ...quiere... ...esto significa que por ley... ...cuando un patrón... ...te entrega o te paga un sueldo... ...está obligado a descontarte los impuestos de manera provisional... ...¿qué significa de manera provisional? ...bueno... ...que al final de cuentas... ...tú como empleado eres responsable de tus impuestos... ...en el año... ...porque el impuesto sobre la renta se paga de manera anual... ...sin embargo... ...como persona asalariada... ...pues no presentas tú una declaración... ...de lo que ganaste mes con mes como las empresas... ...entonces el patrón está obligado a hacer un cálculo de los impuestos... ...que se te deban de descontar según los ingresos que te paga... ...y el enterarlos al SAT... ...entonces... ...como primera parte y como asalariado... ...estás pagando impuestos a través de tu patrón... ...¿sí? ...y él te los descuenta de tu sueldo... ...entonces aquí es donde viene el mes de abril... ...donde todos los asalariados tienen derecho... ...y algunos la obligación... ...de presentar su declaración anual... ...pero bueno... ...esa es la de las personas físicas... ...vamos a dejar ese tema para más adelante... ...el siguiente mes que estemos con eso... ...pero ya estamos casi entrando... ...entonces todos los asalariados pagan su impuesto... ...pero qué pasa... ...si yo uso mi tarjeta del banco... ...que me dieron para pagarme mi nómina... ...y me depositan ahí... ...o deposito dinero de otras actividades... ...y aquí tenemos que tener mucho cuidado... ...porque algunas de esas actividades... ...sí pagan impuestos... ...cualquier ingreso se supone que nosotros tenemos... ...que aumente nuestro patrimonio... ...nuestra riqueza... ...¿sí? ...es sujeto de impuestos... ...hay algunas excepciones... ...ya las hemos mencionado en algunos de los programas... ...cuando por ejemplo... ...de padres a hijos... ...o de hijos a padres... ...o entre esposos... ...se dan dinero... ...ahí en ese caso no procede un impuesto... ...es ingresos en exentos... ...¿por qué? ...pues porque somos el núcleo familiar... ...padres, hijos, esposos... ...son el núcleo familiar... ...entonces lo que gana uno de esas personas... ...y lo gasta o lo utiliza cualquier otro de ese núcleo familiar... ...pues no es sujeto de un impuesto... ...el problema es que luego no documentamos... ...no dejamos claro cómo es que yo le estoy dando ese dinero... ...entonces por ejemplo... ...si yo agarro y le deposito efectivo... ...¿sabes qué? ...mi hijo necesita para gastos... ...vamos a suponer... ...en muchos de los casos se da... ...mi hijo no vive conmigo... ...y necesita dinero para gastos... ...¿qué hago? ...pues voy al OXXO... ...o voy al banco... ...o le doy de alta una cuenta... ...y le deposito 5 mil pesos... ...y así cada semana le empiezo a depositar 5 mil pesos en efectivo... ...en su cuenta, ¿no? ...o necesita comprar algo... ...y le deposito dinero... ...entonces yo cómo puedo comprobar que ese depósito... ...que él recibió en efectivo... ...lo hice yo su papá... ...o su mamá... ...o un familiar de ese núcleo familiar... ...entonces ahí podemos empezar a tener problemas... ...porque no estamos documentando cómo se está haciendo eso... ...aquí tendríamos que... ...la recomendación es... ...no hacerle ese depósito en efectivo... ...sino que hacérselo vía transferencia... ...aunque sabemos que con las prisas y las emergencias... ...pues a veces lo que queremos es... ...depositarles inmediatamente... ...vamos a un corte y ahorita seguimos viendo... ...cuáles son nuestras obligaciones... ...y cómo podemos cuidarnos de esos problemas... ...que nos puede ocasionar no llevarlas adecuadamente... ...vamos a corte... ...gracias... ...mientras voy a checar... ...que estamos transmitiendo... ...porque ya no me fijé... ...aquí estamos... ...estamos transmitiendo todavía... ...saludos... ...Geraldín, si todavía no estás escuchando... ...no nos olvides... ...vamos a ver... ...me falta compartirlo... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...ahí están... ...cualquier duda... ...provechen ahorita... ...quienes me están escuchando... ...ok... ...vamos a ver... ...ya estamos ahora sí en las redes... ...regresamos... ...cualquier duda, Geraldín... ...cualquier duda que tengan... ...aprovechen... ...me sé que ya... ...nos andan traicionando... ...el subconsciente... ...ya estamos en la época... ...en que tenemos que imponernos... ...al corriente con el Zad... ...porque ese no perdona... ...acuérdense del refrán... ...que dice que... ...solamente hay dos cosas seguras... ...en la vida... ...la muerte y pagar impuestos... ...todo lo demás... ...quién sabe... ...quién sabe si sea verdad... ...estamos por regresar al aire... ...cualquier duda... ...cualquier pregunta... ...con confianza... ...lo pueden hacer aquí... ...por las redes sociales... ...trataremos de contestarlas... ...como siempre... ...si no es este programa... ...en el siguiente... ...listo... ...buenas tardes... ...ya estamos al aire nuevamente... ...transmitiendo a través del 1300 AM... ...solo negocio radio... ...y a través de nuestras redes sociales... ...y pues estamos platicando... ...de las cuestiones que vienen... ...o que en el mes en el que estamos... ...que es el de las declaraciones anuales... ...de las personas morales... ...y las personas físicas... ...na más que antes de irnos a esto... ...pues quiero poner en contexto... ...que todos tenemos la obligación... ...de pagar nuestros impuestos... ...desde el momento en que empezamos a... ...a percibir... ...o a recibir algún... ...alguna ganancia... ...o alguna... ...mucha gente dice... ...no pues es que no me han pagado nada... ...pero no nada más es dinero... ...puede ser en especie... ...puede ser el chiste... ...dicen por ahí... ...que si nuestro patrimonio aumenta... ...o se incrementa... ...pues entonces nosotros tenemos que... ...que pagar impuestos... ...sobre ese incremento en nuestro patrimonio... ...y nuestro incremento en nuestro patrimonio... ...puede ser porque tenemos más dinero... ...porque tenemos más bienes... ...¿sí? ...o inclusive... ...si nos deben algo... ...¿sí? ...el hecho de que te deban algo... ...pues estás incrementando... ...porque ahora tú tienes... ...pero es deuda de alguien... ...¿no? ...por decirlo de alguna forma... ...hay algunas excepciones en esas... ...pero si nosotros... ...es como cuando vendemos a crédito... ...¿no? ...yo ya hice una venta... ...pero no me la han pagado... ...es decir, no he recibido más dinero... ...y cualquiera diría... ...oye, si yo no he ganado... ...no, si ganaste... ...porque ya tienes tú el derecho... ...sobre ese... ...esa cobranza... ...¿verdad? ...tienes un derecho... ...y ese derecho al final de cuentas... ...tiene un valor... ...entonces tú también puedes pagar... ...impuestos en ese... ...en ese caso... ...sobre todo las empresas... ...al ver incrementado su... ...su patrimonio en ese sentido... ...tan es así... ...que ahora que estamos haciendo... ...las declaraciones anuales... ...algunos de nuestros clientes... ...que fueron... ...del sector de los hoteles... ...pues se están... ...viendo un poquito sorprendidos... ...por el hecho de que... ...algunos beneficios que obtuvieron... ...en cuanto a condonaciones de impuestos... ...la ley establece que cualquier condonación... ...cualquier quita... ...que tú recibas... ...o cualquier este... ...condonación de deuda... ...o de impuestos que tú recibas... ...pues se sujeta... ...al pago... ...al pago de impuestos sobre la renta... ...¿por qué? ...porque si tú tenías que pagar un impuesto... ...y no lo pagaste... ...porque te lo perdonaron... ...este... ...eso pues... ...hay algunas excepciones... ...obviamente nos vamos a meter en eso... ...pero por ejemplo... ...el impuesto sobre hospedaje... ...¿qué fue lo que sucedió? ...que tú cobraste ese impuesto sobre hospedaje... ...este... ...a tus clientes... ...pero resulta que... ...que el gobierno del estado... ...te lo está perdonando... ...entonces... ...es una manera de que el gobierno del estado... ...te está dando un subsidio... ...porque está diciendo... ...bueno... ...no me lo pagues... ...y úsalo para pagar tu nómina... ...entonces resulta... ...pues que tienes un ingreso... ...podríamos decir... ...por ese... ...por ese dinero que tú no estás recibiendo... ...y que se está convirtiendo... ...en un ingreso... ...para tu empresa... ...porque es un flujo efectivo positivo... ...que tuviste... ...y que... ...y que estás aprovechando... ...pero bueno... ...estamos platicando de... ...de... ...qué sucede... ...cuando tú recibes... ...dinero... ...y... ...y... ...lo tienes que declarar... ...y muchas veces me toca... ...que dicen... ...no... ...pues es que... ...lo deposité en otra cuenta... ...al fin ahí no se van a... ...ahí el SAT... ...no es mi cuenta fiscal... ...y no se dará cuenta... ...pues no... ...efectivamente... ...el SAT... ...el banco va a informar... ...de todos los depósitos... ...que... ...que realicen... ...o que un contribuyente tenga... ...en las cuentas... ...en ese banco... ...y entonces... ...pues posiblemente... ...el SAT nos va a decir después... ...oye pues tienes que... ...que pagar impuestos... ...sobre estos ingresos... ...aunque lo primero... ...que nos va a invitar... ...es a que aclaremos... ...hagamos una aclaración... ...de dónde salió ese dinero... ...entonces... ...no es así como que... ...híjole... ...van a llegar... ...y me van a meter a la cárcel... ...y me van a embargar la casa... ...y me van a sacar... ...no... ...no funciona así... ...afortunadamente... ...todavía... ...pero sí... ...la tendencia es... ...pues vamos a tener... ...algunas... ...algunas cuestiones... ...en ese sentido... ...como... ...que tenemos que... ...nos vamos a llevar... ...un buen susto al principio... ...¿verdad?... ...cuando llegan... ...y nos llega un requerimiento... ...que te dice... ...oye pues nosotros... ...detectamos ingresos... ...y me tienes que aclarar... ...o tienes que pagar... ...el impuesto sobre esos ingresos... ...en años anteriores... ...este año no me ha tocado verlos... ...llegaban una... ...por correo... ...unas hojitas dobladas... ...y pegadas... ...donde... ...al despegarla decía... ...oye pues detectamos ingresos... ...por 300 mil pesos... ...en tu... ...en tu... ...en el banco... ...o a tu nombre... ...y ya te hacían un cálculo... ...del impuesto... ...por esos ingresos... ...ya te decían... ...este... ...más o menos... ...cuánto tenías que pagar... ...por... ...por... ...porque detectó eso... ...entonces tú tenías... ...aparte de recuperarte del susto... ...bueno pues tenías que ponerte a investigar... ...esos ingresos... ...depositado algo... ...si efectivamente... ...me tocó... ...les platicaba una vez... ...una persona... ...que estuvo comprando dólares... ...y luego los cambiaba... ...y agarraba el buen tipo... ...del... ...del banco... ...entonces... ...efectivamente estuvo haciendo... ...por ahí algún negocio... ...con algunos conocidos... ...de comprar y vender dólares... ...los... ...los depositaba... ...y luego los vendía... ...a través del banco en pesos... ...el banco se los pagaba... ...mejor que la casa de cambio... ...y luego los volvía a vender... ...y así hizo... ...varias operaciones... ...pero resulta que el SAT... ...le detectó... ...los... ...los dólares que depositó... ...como un ingreso... ...aunque eran los mismos dólares... ...es decir... ...le estaba dando vueltas... ...vamos a decir... ...mil dólares... ...los... ...los vendo... ...los compro y los vuelvo a depositar... ...los vendo... ...los compro y los vuelvo a depositar... ...pero siguen siendo los mil... ...mil dólares... ...a lo mejor se ganaba... ...se ganaba... ...100 pesos... ...200 pesos por cada operación que hacía... ...pero pues le he dado... ...en un mes le daba varias vueltas a ese dinero... ...y pues ya tenía ahí... ...se ganaba sus mil... ...dos mil pesos al mes... ...este... en algunos casos un poquito más y entonces pues él estaba muy contento porque se sentía muy inteligente en el sentido de decir bueno pues me estoy ganando una lana extra nada más por estar moviendo el dinero sin embargo como él no estaba registrado como una casa de cambio o un centro cambiario entonces cada depósito para el SAT era un depósito nuevo y entonces lo que hizo el SAT fue acumular la suma de todos los depósitos y convertírselos en ingresos y les llegó una invitación que decía pues me debes todo eso no claro que es un problema duró algún tiempo este para para poderlo solucionar e inclusive le costó mucho más de lo que ganó porque pues el puro comprobar que ese dinero era el mismo es es difícil no entonces pues así es como funciona esto y regresando a la pregunta que hizo esta persona de bueno me tengo que dar de alta que me recomiendan pues lo primero que te recomendamos cuando te das de alta es qué vas a hacer tenemos que saber qué vas a hacer de qué tamaño va a ser tu negocio para para poder identificar qué obligaciones y en qué régimen te vas a registrar existe un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal lo he platicado muy poco aquí en el programa yo creo que hemos desaprovechado esa facilidad que nos está dando el SAT que tenemos también que tener mucho cuidado porque hay hay empresas que creen que el régimen de de incorporación fiscal pues es para siempre sin embargo no funciona así y ahorita precisamente platicando antes de entrar al programa comentábamos eso no el régimen de incorporación fiscal en qué consiste el régimen de incorporación fiscal es una es una facilidad que el gobierno les da a quienes se van a registrar por primera vez en el SAT y no tienen ingresos superiores a los dos millones de pesos al año o la parte proporcional a partir de la fecha en que se registraron es decir si yo me di de alta en primero de julio pues entonces como estoy trabajando medio año pues mis ingresos no deberán de ser superiores a un millón de pesos vamos de acuerdo porque luego nos vamos con la finta y decir pues me registro en diciembre y lo te puedo meter dos millones de pesos en diciembre y luego ya después me suspendo y qué padre no 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 funciona así es la parte proporcional entonces bueno pues eso me da más o menos 166 mil pesos al mes los que yo puedo vender en ese régimen y qué facilidad me da estar en el régimen de incorporación fiscal bueno pues que de entrada tengo un subsidio del 100% en mi impuesto pero fíjense no significa que no voy a pagar impuesto no significa que no voy a calcular el impuesto lo que nos dan es un subsidio en el impuesto determinado y para determinar el impuesto pues que tenemos que hacer sumar nuestros ingresos y restarle nuestros egresos fiscales sobre esa diferencia se calcula la tasa del impuesto y sobre el impuesto determinado pues el SAT nos dice bueno tienes un subsidio del 100% entonces muchas empresas o muchas personas perdón o vamos a llamarle empresas al pequeño empresario que está iniciando piensa que porque se dio de alta en el régimen de incorporación fiscal el SAT no le cobra impuestos pero están equivocados en ese sentido si nos cobra impuestos lo que pasa es que nos da un subsidio para no pagar esos impuestos estamos de acuerdo entonces qué tenemos que hacer y cuál es la recomendación primero pues no se confíen tienen que estar verificando que sus ingresos no sobrepasen el monto acumulado aquí también el SAT nos da nos da una observación en donde dice si tú tienes 166 mil pesos más o menos para de ingresos al mes pues entonces que acumulados en el año no sobrepasen es decir a los dos meses que no pasemos los 166 mil pesos que son por mes que estamos hablando de 332 mil pesos aproximadamente en tres meses le vamos acumulando y así lo vamos sumando y yo no debo de exceder esa ese monto porque si lo excedo entonces supone que yo inmediatamente me tengo que salir de ese régimen y me voy al régimen general de ley en donde ya no tendría el beneficio del subsidio del impuesto sobre la renta otro problema aquí es que si tenemos dos bimestres porque estas personas pagan por bimestres sus impuestos sin pagar los impuestos también este la ley nos nos aplica y por ahí un castigo que es que nos nos salimos de ese régimen por no pagar los impuestos y nos tenemos que ir al régimen general de ley entonces es un beneficio que obtenemos para pequeños negocios hablando pequeños negocios aquel que vende menos vende no gana factura o tiene ingresos de menos de 166 mil pesos al mes y puede aprovechar entonces que va a tener un subsidio el primer año del 100% y después ese subsidio va a ir disminuyendo en un 10% por cada año es decir el segundo año ya únicamente el subsidio es del 90% y de tu impuesto tienes que pagar el 10% el tercer año el subsidio es del 80% y de tu impuesto pagas el 20% y así consecutivamente hasta que como la ranita cuando le ponen la ponen en agua caliente empieza a hervir a hervir a hervir hasta que ya tiene que pagar el 100% de su impuesto lo que me he tocado en este régimen que me llama mucho la atención a los contribuyentes pues es que ese se acostumbran a pensar que no están pagando impuestos y no tienen que cumplir con todos los requisitos cuáles son los requisitos vamos a una pausa ahorita regresamos y vemos cuáles son los requisitos que deben de cumplir quienes están en este régimen de incorporación fiscal vamos a una pausa y regresamos y estamos aquí estamos funcionando el internet espero que sí vamos a ver vamos a ver Efectivamente, tengo ya varios casos de contribuyentes que se han tenido que salir del régimen de incorporación y cuando te sales de ese régimen es difícil cubrir todas las obligaciones que tiene una persona física, cumplirlas al 100%, sobre todo si no tenemos la infraestructura o la utilidad suficiente para eso. Hay contribuyentes que no les conviene estar en este régimen por lo mismo, ¿no? Entonces hay que estar muy abusados de esto porque sin darnos cuenta podemos meternos en algunos problemas, sobre todo porque a veces no recabamos toda la documentación que tenemos que tener para cuando nos salimos del régimen y pasamos al régimen general, como son todos los activos fijos y cosas en ese sentido, pues tenemos que ir guardando para poder, cuando transitemos o cambiemos de régimen, poder soportar nuestra información. Entonces ojo con eso, mucho ojo con el cambio de régimen porque nos puede afectar bastante. Vamos a esperar aquí, estamos por entrar el programa. Y pues sí, así es, quienes me están escuchando que están en el área contable, pues ya saben ahorita estamos batallando desde con las páginas, con las revisiones de la información y los cambios en su caso que se tienen que hacer, que tenemos que esperar a que se apliquen esos cambios en los portal, en el portal, que queden cargados y que queden, entonces es un problema que no teníamos antes, que no estábamos acostumbrados a eso. Sin embargo, pues eso habrá algo que tenemos que cuidar, que toda nuestra información vaya cuadrando y eso es de lo que hablaba al principio del programa. Ya estamos nuevamente al aire, buenas tardes, quienes me están escuchando a través de Solo Negocio Radio en 1300 AM Radio Mexicana y en las redes sociales de Solo Negocios y de Conafi. Buenas tardes, estamos platicando algunos temas en general de nuestras obligaciones que tenemos. Me salté, me fui, me fui llevando la plática a lo que es el primer régimen, que es el de régimen de incorporación fiscal, donde muchos deben de aprovecharlo y cuidar de no salirse de él. Y aquí para terminar el tema del régimen de incorporación fiscal, es importante que todos, que no nos confiemos, es decir, al fin, en este régimen yo no pago impuestos, eso es falso, sí se tienen que calcular tus impuestos con los requisitos normales, algunas facilidades hay para, por ejemplo, gastos pagados en efectivo por un monto mayor que el del régimen general, algunos detallitos en ese sentido, pero debes de calcular tus impuestos y debes de tener tus comprobantes, debes de tener una cuenta bancaria y muchos despreocupados de eso, pues no llevan ese control. Algo que nos hemos dado cuenta y que no prohíbe es que podemos tener pérdidas. Y la ventaja de tener una pérdida, porque es una pérdida, no precisamente quiere decir que estemos perdiendo dinero. Cuando nosotros las personas físicas pagamos impuestos al SAT, podemos deducir todas las compras de mercancía, a diferencia de las personas morales. Si las personas morales nada más deducen lo que venden, el costo de venta. Las personas físicas podemos deducir todas nuestras compras. Entonces, como dices, no, al fin no pago impuestos, pues no las registro y no pido ni siquiera factura. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos empezando un negocio, lo correcto sería las aportaciones de inicio, ya sea de nuestros ahorros, de un préstamo, de lo que teníamos que nos pagaron de una liquidación, lo que sea, pues depositarlo y dejar documentado de dónde salió ese dinero. Y de ahí entonces del banco hacer los pagos por las compras de mercancía. Muy probablemente los primeros meses vas a gastar más de lo que vas a vender. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en mobiliario, a lo mejor tuviste que comprar algunas máquinas, algún equipo. Entonces, eso representa o significa que tus desembolsos van a ser mayores a tus ingresos. Y esa diferencia fiscalmente en las personas físicas es una pérdida que se puede dejar registrada y se puede usar más adelante. Aparte, si te está yendo muy bien en tu negocio y te sales del régimen, no quiere decir que no puedes utilizar esa pérdida. O sea, porque fiscalmente dijimos es una pérdida, no quiere decir que en la realidad. O igual, pudiste haber tenido una pérdida porque estás empezando el negocio, todavía no llegas a tu punto de equilibrio, tus ventas son menores que tus gastos y estás acumulando pérdidas. Entonces, pues eso es importante, dejarlas registradas porque las puedes estar utilizando. Entonces, muchas personas pierden ese beneficio. Otra cosa que tampoco hacen es lo de dejar registradas las compras de los activos fijos. Me ha tocado ver que muchas personas no registran en su contabilidad un activo fijo y aquí podemos tener dos problemas. Primero, si lo meten como un gasto deducible al 100% y la autoridad no revisa, pues ese gasto va a estar mal porque los activos fijos se tienen que depreciar, que también ya lo hemos visto en otros programas, ¿no? Es decir, que no se puede utilizar, no es 100% el gasto, se disminuye en ese ejercicio, sino que se va disminuyendo en otros ejercicios. Entonces, ojo con esto ya para terminar con el régimen de incorporación fiscal. Tienen que tener mucho cuidado en lo que, en dejar registrada su contabilidad. Tenemos la facilidad del régimen de incorporación fiscal de llevar una contabilidad simplificada, que son entradas y salidas. Sin embargo, si queremos acceder a un crédito bancario o a un crédito de gobierno, pues nos van a pedir los estados financieros. Entonces, lo correcto es que tengamos de una vez, registremos toda nuestra contabilidad como si fuera una contabilidad normal y eso nos va a ayudar a que cuando cambiemos y que pasemos de el régimen de incorporación al régimen general de ley, pues podamos tener toda la información en orden y contar con toda la información para transitar tranquilamente o hacer ese cambio tranquilamente, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar. Pero bueno, les decía, aquí lo que yo quiero el día de hoy es qué tenemos que cuidar quienes no estamos en ese régimen, quienes tenemos, quienes ya pasamos al régimen general de ley, quienes ya pasamos a, este, como actividad empresarial, este, y tenemos obligaciones más formales, vamos a llamarles así. A ver, parece ser que tenemos aquí una pregunta, me comentan. A ver, bueno, sí por ahí tenemos algunas ventajas en cuestiones de la gasolina, por ejemplo. Antes de deducir la gasolina, yo les diría a ustedes, ¿tienen un carro registrado en la contabilidad? Antes de pensar en que si es deducible la gasolina en efectivo o no. De hecho, sí tiene una facilidad en cuanto a la deducibilidad de la gasolina en efectivo el régimen de incorporación fiscal, así como el monto de los no deducibles. El monto de los no deducibles para la persona moral, para persona física o moral cualquiera en el régimen normal es de 2,000 pesos, pero la persona de que cuando estamos tributando en el régimen de incorporación puedes deducir hasta 5,000 pesos en efectivo. Esa es otra de las ventajas que tienen. Pero antes, acuérdense que los gastos tienen dos requisitos, el de forma y el de fondo. Y cuando estamos hablando del requisito de forma, es que tengamos la documentación, la factura que se cumplan con los requisitos. Ese es el de forma. Y el de fondo, bueno, pues que sea estrictamente indispensable para nuestro negocio. Ese sería el de fondo. Pero por ahí también dice que para poder hacer deducible la gasolina tenemos que tener un carro registrado en la contabilidad y que ese carro pues no exceda o tenemos un tope para el valor del carro que son de 175,000 pesos. Y aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, si ustedes no tienen un carro registrado en la contabilidad, no pueden deducir la gasolina. Es decir, tenemos que tener un carro con una factura a nuestro nombre, que traiga un RFC y que esté registrado en nuestra contabilidad, que lo tengamos. Es decir, si yo ahorita tengo un carro fronterizo que compré y que me endosaron la factura, pues ese carro no lo puedo meter en la contabilidad fiscal porque no es deducible, porque no tengo una factura a mi nombre. Por lo tanto, los gastos que genere ese carro no son deducibles. Entonces es un problema que luego de repente cuando nos quieren encajar por ahí los colmillos, la autoridad fiscal se fija en eso. Dice, oye, a ver, estás deduciendo gasolina, pero no tienes ningún carro. Entonces no es deducible la gasolina. Entonces yo primero me fijaría en tengo un carro, un vehículo deducible y luego el tope del valor del vehículo no excede los 175 mil, porque si excede los 175 mil, yo tengo que sacar una proporción y va a ser deducible la gasolina nada más en base a esa proporción. Es decir, si mi carro cuesta 350 mil pesos, la mitad son 175 mil, quiere decir que la gasolina nada más va a ser deducible el 50%. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí tenemos como RIF ese beneficio. Sin embargo, pues hay que cuidar todo lo demás porque no estamos exentos de cumplir con todos los requisitos que marca la contabilidad general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces espero con eso haber contestado la parte de la pregunta de los RIF en cuanto a la gasolina, pero de manera general no hay que perder de vista que pues tenemos que cumplir con los requisitos. Y es importante, les decía, porque luego no cumplimos con los requisitos, no registramos los activos fijos, no llevamos un inventario y demás. Y cuando nos cambiamos al régimen general, ya sea porque la ley... Acuérdense que podemos cambiar por varias cosas. Uno, porque excedimos los ingresos mensuales, ¿sí? Porque no presentamos nuestros pagos provisionales, también podríamos cambiar. Entonces hay que tener cuidado porque nos pueden sacar. O sencillamente, pues, bueno, todavía no llegamos a que terminen los 10 años, pero después de 10 años, pues ya vamos a tener, a pagar el impuesto al 100%. Entonces hay que tener cuidado con ese punto, ¿no? Les decía, bueno, ¿qué más tenemos que cuidar? Y si me voy a regresar ahora sí a lo que estaba... La idea principal del programa al principio era... Pues estamos en las declaraciones anuales de las personas morales. Y entonces aquí nosotros nos estamos topando con un problema. Para poder presentar la declaración anual de una persona moral este año, pues tenemos que tener presentados todos nuestros pagos provisionales y todas las retenciones del año. Entonces, si nosotros no tenemos esa información, van a haber algunos datos que no van a venir precargados en la declaración anual, ¿sí? No van a venir precargados en la declaración anual, lo que va a hacer que no podamos presentar nuestra declaración. Y luego nos estamos topando con un problema, que tenemos que presentar una declaración complementaria para que se corrija la situación. Y esa declaración complementaria, vamos a suponer, no me aparece un pago de nómina del impuesto retenido en la nómina, porque en la declaración anual ya aparece cuánto fue lo que nosotros pagamos por nómina y me aparece cuánto es lo que nosotros retuvimos de impuestos y que los debimos de haber pagado. Entonces yo quiero verificar que todo esté correcto y resulta que no me cuadra la información de las nóminas, hablando de las retenciones que, bueno, cuando iniciamos el programa, las retenciones de impuestos sobre la renta de nómina, no me cuadra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Híjole, pues tengo que presentar una declaración complementaria corrigiendo lo que pagué y lo que retuve, en su caso. Pero ese monto de nómina que no me aparecía va a tardar de 24 a 48 horas en aparecer en la declaración anual. Entonces, si yo quiero presentar la declaración anual, pues voy a tener que esperarme a que se corrija esta situación. Los ingresos acumulables, los ingresos también ya van a venir, o ya vienen precargados en la declaración anual, dependiendo de lo que nosotros declaramos en los pagos provisionales. Entonces, si por alguna razón yo omití algún ingreso por un error, por lo que ustedes quieran, entonces ese ingreso no va a venir en la declaración anual y por lo tanto no voy a poder presentar mi declaración anual. Entonces, eso nos va a detener. Vamos a una pausa y antes de entrar al último segmento, vamos a ver estos detalles. Gracias, ahí en cabina. Sí, entonces ahorita estamos teniendo ese problema con las declaraciones anuales que no podemos hacer, presentarlas si detectamos algún error, alguna diferencia, porque nos tenemos que ir al pago provisional, corregir el pago provisional y entonces sí, presentarlo nuevamente y esperar a que venga cargado. Entonces, como dice el SAT, pues sí, es una facilidad. Ahora ya la información viene precargada, pero pues la información no es exacta. No estamos sujetos a que sí hay facturas canceladas. Nos hemos topado mucho con el hecho de que administrativamente tenemos facturas canceladas, pero fiscalmente no están canceladas esas facturas. Entonces, pues no coinciden los ingresos que traemos nosotros en la contabilidad contra eso. Ok, ok. Ahorita contestamos esas preguntas. En cuanto a los estímulos. Porque ahí tenemos dos estímulos, tenemos el estímulo del impuesto sobre la renta y el estímulo del IVA. Entonces, obviamente el estímulo del impuesto sobre la renta, pues en el RIF prácticamente no es necesario, porque ya traemos el estímulo o el subsidio al impuesto, que puede ser hasta del 100%. Entonces, pues ahí más bien el estímulo del impuesto sobre la renta, del 50% del ISR, pues aplica para el régimen general de ley. Pero sí, me están escuchando por aquí en las redes sociales. Espero que sí. Perfecto, ya estamos al aire. Gracias por seguirnos escuchando. Estamos aquí ahorita en los anuncios. En esta parte me hicieron otra pregunta. Me preguntan que si un nuevo contribuyente puede aprovechar los estímulos de la zona fronteriza. La respuesta es que sí. De hecho, existen dos estímulos actualmente que se extendieron, aplicaron primero por dos años y ahorita ya los volvieron a extender. Seguirán siendo vigentes, que es el estímulo al IVA, es decir, cobrar el 8% del IVA y el otro es el 50% del impuesto sobre la renta. En el estímulo del 50%, bueno, pues ese más que nada aplica para las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial. Porque les decía, los que están en el régimen de incorporación fiscal, pues ya tienen su estímulo del subsidio al impuesto, que puede ser desde el 100%. Pero claro que sí, la ley estable o el decreto del estímulo fronterizo establece que tienes 30 días a partir de que te das de alta como contribuyente nuevo. Es decir, los que ya estaban dados de alta tuvieron hasta el 11 de febrero para inscribirse otra vez, por ejemplo, en el IVA. Pero si tú te das de alta ahorita en marzo, en abril, mayo, cualquier día, una vez que tú te das de alta tienes 30 días para solicitar tu adhesión. Tienes que entrar por parte de la página del SAT y haces una solicitud para entrar al estímulo del 8% del IVA. Pero nada más tienes 30 días para hacerlo. Entonces hay que ponernos muy adusados, porque si por un descuido no nos registramos inmediatamente en ese estímulo y se nos pasa el tiempo de los 30 días, entonces pues vamos a quedar fuera. Ahora, ojo, porque es muy común que dices, ok, me voy a dar alta ahorita, estamos al día 22 de marzo. Y dices, ah, pues dame de alta a partir del 1 de marzo para que ya declarar todo el mes completo. Ojo, porque ya estás diciendo que tú estás dado de alta el día 22. Entonces tú tienes hasta nada más 30 días para, perdón, si te registras del día primero, tienes 30 días para aplicar el estímulo y estamos a día 22. Si por alguna razón el portal no pudiste entrar o cualquier cosa en ese sentido, pues puedes quedar fuera del plazo de los 30 días a partir de que te das de alta. Una cosa es la fecha en que presentaste tu alta y otra es la fecha del alta. Y la fecha del alta, pues es el primero del mes, por ejemplo. Entonces tienes 30 días a partir del primero de mes. La ley no dice 30 días a partir de que presentes tu alta. Es 30 días a partir de la fecha de inscripción. Entonces la fecha de inscripción es la que tú anotas y pones ahí como primero. Entonces ya nos ha pasado en algunos casos que no pueden obtener el estímulo por ese pequeño detalle, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar fuera en ese sentido. Y bueno, regresando, les decía que ¿qué tenemos que facilitarles a los contadores? Primero que nada, la información completa. Algo que nos ha causado dolores de cabeza, y no en este, sino en casi todos los años, es la conciliación entre las compras, vamos a llamarle contales o administrativamente, y las compras fiscales. Es decir, muchas veces vamos y compramos algo y lo pagamos en efectivo o lo pagamos con tarjeta, una tarjeta diferente a la del negocio. Entonces el contador a la hora que está registrando y haciendo la conciliación bancaria de los gastos de la empresa, no detecta esa compra porque tú concilias todos los pagos que hiciste en el banco y te cuadran. Es decir, no me falta un pago. Entonces a veces no nos damos cuenta de que el contribuyente realizó alguna otra operación y esa operación pues no la pagó con el dinero de la cuenta que normalmente le reporta al contador. Puede ser porque la pagó de contado, porque la pagó con el mismo flujo de caja, porque a lo mejor de su dinero que él agarró de ganancias, pues a lo mejor con esa la pagó. A lo mejor la pagó con una tarjeta de crédito que no está dentro de la contabilidad de la empresa con una tarjeta personal. Entonces le hicieron factura y no sabemos nosotros. Entonces nos está tocando mucho ahorita que el SAT dice, oye, pues yo tengo todas estas compras y gastos que tú no tienes, que no me cuadran, que son adicionales a las que tú tienes. Entonces eso me puede causar un problema. En las personas morales hemos detectado también que a veces el personal de las empresas sabe que a lo mejor en tal lugar me hacen un descuento si digo que la compra es para esta empresa y pues no me piden ninguna comprobante o ninguna orden de compra. Yo voy a la ferretería, digo que vengo de tal empresa y me hacen un descuento. Entonces me ha tocado que muchos hacen eso. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa ferretería o esa tienda, ese mayorista, va a ser una factura a nombre del contribuyente. Pero como esa es una compra que hizo un empleado, pues no la va a declarar el contribuyente, porque el contribuyente a lo mejor ni cuenta, se va a dar que tiene ese gasto. Sin embargo, también nos pasa a nosotros como contadores que algunas veces hacemos lo que le llamamos un peinado de XML. Es decir, descargamos todas las facturas, todos los XML que están en el SAT a nombre del contribuyente y pues los provisionamos. Porque nosotros como contadores a veces externos, pues decimos, bueno, quiere decir que esto no nos mandó el gasto porque nos lo va a mandar el mes siguiente, pero lo mandamos ya sea como un proveedor o como un gasto en efectivo. Pero resulta que el mes siguiente no aparece ese gasto y pasan los meses y ahí nos quedamos con un gasto que no tenemos cómo comprobar cómo se pagó o que no tenemos, o que lo tenemos en un pasivo y que se queda ahí vitaliciamente, ¿no? Es decir, venimos arrastrando durante un año o más de un año ese pasivo. Y entonces, la verdad es que el contador externo, pues muchas veces no se va a dar, no sabe si ese gasto es real o no es real en ese sentido. Entonces, eso nos genera diferencias, nos genera primeros saldos contables que no son reales en la empresa, nos genera que estamos haciendo deducibles gastos que también no son reales de la empresa y pues podemos generar ahí algunas diferencias tanto con el SAT como con algo que se llama componente inflacionario. Y el componente inflacionario no es más que el cálculo de la ganancia que puedes tener por tener deudas, ¿sí? También esto ya lo platicamos en algún programa. Es decir, si yo como empresa tengo deudas que no pago porque es un crédito que me dan mis proveedores o es un crédito bancario y lo pago meses después, yo tengo una ganancia inflacionaria que decíamos que es la ganancia por el valor del dinero con el paso del tiempo. Entonces, si yo tengo deudas de proveedores que en realidad no son proveedores, pero que los registré en la contabilidad y pasan meses y se está acumulando como una deuda, yo estoy teniendo una ganancia por no pagar esa deuda. No sé si quedó más o menos claro eso. Y esa ganancia por no pagar esa deuda, pues va a generar un impuesto. Pero si esa deuda no es real, pues entonces estoy pagando un impuesto sobre algo que no es real. Y a veces dicen, ah, pero es poquito. Sí, pero cuando acumulamos muchos poquitos, puede ser que tengamos, hay cantidades importantes. Aparte de que tendríamos que, el SAT, si detecta todos esos comprobantes que están a nuestro nombre y no están registrados en nuestra contabilidad, también tiene la facultad, no la facultad, está en ley, para todos esos gastos no registrados en la contabilidad, convertirlos en ingresos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando alguno de nuestros empleados, algún conocido, algún amigo, compra algo y lo factura a nombre de la empresa. Y entonces nosotros como empresa no lo registramos en la contabilidad. El SAT, si lo detecta, no lo puede convertir automáticamente en un ingreso. Bueno, eso automáticamente es previa revisión, previo todo eso, pero la regla dice, la ley dice, que los gastos que no están registrados en la contabilidad, pues son ingresos, ¿no? Y sobre ese ingreso, pues nos van a cobrar el IVA y nos van a cobrar el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las facturas que se emiten a nuestro nombre, ¿sí? Y ojo, porque hay cosas que se van a emitir una factura a nuestro nombre, queramos o no. Como por ejemplo, si vamos y compramos un vehículo, la agencia está obligada, pues a darnos, a emitirnos una factura o algunos servicios. Les decía yo que es bien importante quienes han tenido locales comerciales que cuando entregan un local comercial, pues den de baja los recibos o los servicios que están en su nombre porque se van a seguir facturando. De repente llega alguien nuevo al local, no hace los cambios de los servicios si los servicios se siguen pagando a nombre del contribuyente anterior. ¿Por qué? Porque es muy engorroso, no he tenido tiempo para ir a hacerlo, cosas en ese sentido. Entonces siguen pagando las facturas o los recibos de la luz a nombre del contribuyente anterior. Entonces, primero, pues el contribuyente no los puede hacer deducibles porque no están a su nombre. Y segundo, el contribuyente anterior, si todavía está registrado ante el SAT, va a tener el problema de que se están emitiendo comprobantes a su nombre que él no va a tener registrados en la contabilidad y pues eso le puede causar un problema fiscal, ¿no? Entonces, ojo con eso. Hay que revisar, hay que tratar de hacernos la costumbre de revisar con sus contadores los saldos de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. A veces los contadores mandan la balanza de comprobación cada mes, pero pues como no la entendemos, pues no es la razón de quién sabe qué me está mandando esa hoja con un montón, un listado de cuentas, proveedores y números y saldos, quién sabe qué sea, ¿no? Entonces es importante que nos tomemos el tiempo de preguntarle a sus contadores y revisar que si los saldos que están en la contabilidad son los reales o no son los reales. Porque ahorita entonces les decía, mucha de la información que va a aparecer precargada en la contabilidad no la vamos a poder modificar y puede tener un efecto fiscal en nuestros impuestos. Aparte de que estamos obligados a que cada mes le tenemos que mandar una balanza de comprobación al SAT diciéndole los saldos que tenemos, quién nos debe, cuánto nos debe. A lo mejor no con el nombre, pero sí tenemos que decirle, este es el total de mis cuentas por cobrar, este es el total de mis cuentas por pagar. Entonces yo le tengo que mandar esa información y si esa información resulta que no cuadra con los números reales, pues entonces me va a generar discrepancias. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido porque cada vez es más difícil eso. Entonces no se desesperen ahorita como contribuyentes, tenemos el tiempo encima quienes estamos haciendo las declaraciones anuales, pero también cada vez tenemos que estar seguros de que lo que se presente en las declaraciones anuales descuadre con la información que tiene el SAT. Los ingresos, como les dije, si tenemos nosotros un pago provisional y hay una diferencia, pues no lo podemos ajustar como antes en la declaración anual, nos tenemos que ir a los pagos provisionales y capturar la diferencia de ese pago provisional. Entonces, pues, mucho cuidado, verifiquen como consejo con sus contadores los saldos, verifiquen la información mes con mes que vaya siendo la real para que podamos nosotros cumplir adecuadamente con lo que marca el SAT. Hay muchos errores en las contabilidades por errores de dedo, por errores de no identificar un concepto, por mal clasificación, pero pues eso no nos exime de tener que corregirlos y tener que cuadrar toda esa información para la declaración anual. Entonces, pues ya con esto nos despedimos. Quería platicarles un poquito de seguir con los servidores virtuales, pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa, ya que estemos más descansados de las declaraciones anuales en donde vamos a ver las opciones para nuestros negocios de cómo podemos estar compartiendo la información precisamente con sus contadores y puedan estar trabajando los dos al mismo tiempo revisando la información y poder cotejar que lo que se va acumulando y registrando pues sea cierto. Entonces, empresarios pequeños, medianos, grandes no se desentiendan de la contabilidad, estén revisándola constantemente para que estén seguros de lo que se está presentando pues es lo correcto. Con esto nos despedimos como cada lunes. Nos vemos la próxima semana en este mismo medio, ya sea por redes sociales o por el 1300 AM Radio Mexicana. Y mi nombre es Guillermo Soria. Nos vemos. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.